Bueno, llegó el momento de hablar un poco de moda y vamos a hablar con la especialista Indiana, que hoy, ¿sabés qué pasa? Estaba llamando a la producción así desesperado y digo, ¿cuál es ese? ¿Ropa cara? Ropa cara no. Muy bien, me gusta. Me gusta que vos me digas qué es lo que hay, ya que los productores no me contestan. Vamos a hablar. Ay Dios, esos productores, por favor. Sí, dale. Hoy vamos a hablar de looks. Volvieron los looks accesibles. ¡Epa! Los looks con mil pesos. ¡Esa, Indiana! Vamos todavía. Miren este hermoso conjunto que le armé por mil pesos. Bien. Este pantalón, y aparte no quiero que después digan que las cosas de segunda mano no son las que están a la moda o las que no están entendiendo. No, se pueden usar. Por favor, miren este pantalón a cuadro, que el cuadro, el cuadrillo se usa muchísimo, el cosés, todo este tipo de estampado se usa muchísimo. El pantalón es un pantalón divino y está a 800 pesos. Baratísimo. Una polerita, baratísimo. Aparte, miren esa polerita, que es como una maxi polera, porque la podés usar, no tan solo con este pantalón, la podés usar con mil millones de cosas, a 200 pesos. O sea que te armás un look por mil pesos. Segunda mano. Y la polera también es tendencia, sí, es segunda mano. Polera es verdad, este año la polera pisa fuerte. Un montón. Pisa fuerte, perfecto. Así es, así es. Y les tengo otra joyita. A ver, el otro conjunto. Vamos a la próxima placa, no es un conjunto, pero miren el precio de este tapado. Sí. Ustedes salieron a recorrer en el centro y ustedes más o menos saben cuánto cuesta un tapado. Cuesta, te diría que le tenemos que agregar un cero más y unos números más, ¿o no? Así es, así es, así es. Pero bueno, miren este tapado, color de la tendencia de esta temporada, que es el gris. El gris. O sea que este tapado está buenísimo. Y también para las que me piden talles grandes, es un talle L, o sea que ahí lo tienen. Listo, bien. Así que si lo quieren encontrar y si quieren saber de esta página, se contactan conmigo y yo les paso toda la data. La data, la data, perfecto. Sí, así es. Ahora aparece, sí, dale. Vamos a la tercera placa, a ver. No, no, solamente tenemos estas dos placas. Ah, bien. Ah, este. Es que estoy, vos sabés que sí, estoy perdido. Hoy estoy perdido, me hago cargo. Viernes, es viernes. Es viernes. Es viernes. No sabés lo que se viene más tarde. Escúchame, Indiana. No me quiero imaginar. Indiana, qué bueno es comprar esto porque compras de segunda mano, como vos que nos enseñás más o menos qué es lo que va este año, podemos hacer un negocito y vestirnos por ahí un cacho más barato con estos precios. Claro. Y aparte darle uso a prendas que otras personas ya no las están usando y que nosotros sí la podemos usar y que nos puede quedar bien. Eso también es importante. Eso también está bueno. Sí. Eso, eso también. Buenísimo. Bueno, ¿dónde te encuentran? Ya que queremos averiguar. Indy, Indy, doble guión bajo, styling. Y ahí me contactan y yo les paso la data de todo. Muy bien. Perfecto, Indiana. Que tengas buen fin de semana. Estás muy linda. Ustedes también. Gracias. Adiós. Les mando un beso grande. Chao. Chao. Seguimos. Chao.